Bueno, vamos a estar ocupando mustacillas número 10 de la marca Preciosa en un tono como rojo tornasol que da unos visos súper lindos, pero recuerden que ustedes pueden utilizar el color que prefieran. En la anterior ocasión lo habíamos usado en color negro y ahora lo voy a usar en este. Y para decorar los bordes vamos a estar usando este tono de dorado que es como con una capa un poquito más brillante que la otra. Listo, pero recuerden que este tono con el tiempo se va a pelar y se va a quedar como esta que tenemos aquí al ladito. Ese es el problema que tiene esta, que ya al final va a quedar de este tono. Entonces para que lo tengan en cuenta. Por lo menos yo estaba pensando en usar este tono que es como un café brillante o pueden ocupar un tono rojo, un tono que se les asimile más a las mustacillas que vamos a usar. Ahí ya ustedes deciden cuál. Recuerden que también lo pueden tejer con nylon rígido de 0.20 milímetros. Vamos a estar usando aguja regal en el número 10 que son estas. Esta que es una aguja cortita, súper cómoda para trabajar. Recuerden que todos estos materiales los van a conseguir en la tienda Piedra Arte. En la descripción les voy a dejar toda la información o así los consiguen en todas las redes Facebook, Instagram y Youtube. Vamos a estar tomando dos metros de hilo y vamos a enhebrarlo en nuestra aguja. Simplemente lo tomamos y lo vamos a pasar. Como vamos a trabajar con una hebra de hilo tan larga, vamos a jalar una buena cantidad para que nos quede más fácil el proceso. Vamos a empezar tomando cinco mustacillas de color dorado. Las vamos a pasar casi hasta el final de nuestro hilo y vamos a jalar. Acá en esta parte de abajo vamos a dejar aproximadamente 20 centímetros para lo que vamos a hacer en el centro de la flor. Una vez dejemos los 25 centímetros acá, vamos a tomar ambos extremos de hilo y vamos a hacer un pequeño nudo para que las mustacillas que tenemos ubicadas se nos hagan en forma de bolita. Simplemente pasamos, hacemos un nudito sencillo y vamos a apretarlo. Ahora con la aguja vamos a pasar por la mustacilla de al lado de donde hicimos nuestro nudo. Vamos a girar hacia acá para que nos quede más cómodo trabajar y vamos a tomar dos mustacillas del tono que hemos escogido. En mi caso este tono de color rojo. Pasamos por la mustacilla de al lado de donde sale nuestro hilo y vamos a jalar. Acá con las uñitas debemos ubicarlas que nos queden como en la forma así una al ladito de la otra y vamos a ir apretando. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar dos y vamos a pasar por la siguiente. Vamos a jalar y vamos a tratar de ubicarlas muy bien desde una vez. Listo, nos tienen que ir quedando así. Vamos a hacerlo en todos los espacios. Gracias. Vamos a tomar las últimas dos y por aquí está saliendo nuestro hilo, por acá mismo está el otro trozo de hilo que habíamos dejado. Vamos a tomar las dos y las vamos a pasar por la dorada y por la primera roja. Por una y una. Vamos a jalar. Acá vamos a ubicarlas muy bien porque mire que esta se nos movió y la otra aún no se encaja. Entonces simplemente debemos ubicarlas muy bien con nuestras uñitas o con nuestros deditos. Y listo, así es como ya nos quedan todas. Vamos a continuar con el tejido. Vamos a tomar dos del color rojo. Y vamos a pasar por la que se queda al frente y de una vez por otra. O sea, bajamos por esta y pasamos de una vez por la siguiente. Vamos a jalar. Y acá debemos ir ubicando que también nos queden una al lado de la otra. Vamos a apretar, vamos a tomar nuevamente dos. Y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo. Bajamos por esa, pasamos hasta la siguiente. Vamos a jalar y ajustamos. De nuevo vamos a tomar dos, pasamos por una y dos y vamos a jalar. Recuerden ir apretando muy bien el hilo. Nuevamente vamos a ir tomando dos, pasamos por una y después por la siguiente. Ajustamos, la ubicamos acá bien. Y vamos a pasar las últimas dos. Entonces vamos a pasar por esta, por la de al ladito, por la siguiente y una más que ya hay dos en esta parte. Entonces por estas dos vamos a pasar. Vamos a jalar, las ubicamos acá bien y ya nos queda otra hilerita. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a tomar dos de este tono y pasamos por la de al lado. Vamos a ajustar. Y vamos a tomar una de color dorado. La vamos a pasar por la siguiente, o sea aquí una y dos. Por la número dos, de abajo hacia arriba y vamos a jalar. Vamos a tomar nuevamente dos, pasamos por, aquí sale el hilo, pasamos por la siguiente y vamos a jalar. Después vamos a tomar una dorada. La vamos a pasar por la siguiente. Y jalamos nuevamente. Recuerden ir ajustando muy bien el hilo. Tomamos nuevamente dos. Pasamos por la siguiente. Las vamos a ubicar y tomamos una dorada de nuevo. Pasamos por la segunda de abajo hacia arriba y vamos a jalar. Dos de color rojo pasamos. Las ubicamos acá súper bien. Y vamos a tomar una dorada. La pasamos por la segunda de abajo hacia arriba. Y ajustamos. Este hilo lo vamos moviendo para que no nos estorbe. Vamos tomando dos nuevamente. Pasamos por la siguiente hacia abajo. Aquí recuerden siempre, siempre ubicarlas ya sea con la unita o con la aguja. Listo, para que ya les vayan quedando en orden desde el principio. Vamos a tomar una dorada y vamos a pasar por esta y esta. O sea, esta no, sino esta y esta. Entonces pasamos de abajo hacia arriba por estas dos. Vamos a jalar y ajustamos. Acá ya nos queda otra vueltecita hecha. Vamos a tomar ahora dos del tono rojo y pasamos por el lado. Esta parte siempre es un poquito repetitiva. Vamos a ubicar acá muy bien, que nos queden de ladito. Y vamos a tomar ahora una del tono rojo y la vamos a pasar por esta dorada. O sea, tomamos una y pasamos por la dorada. Vamos ajustando. Vamos a tomar otra roja. Y pasamos por la última. O sea, una, dos, tres, hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y vamos a jalar. Y acá ajustamos para que ya se nos ubique como de ladito. O sea, que queden así. Vamos a tomar otra de color rojo. O sea, las dos que van en esa parte. Y pasamos por la de al frente. Ubicamos acá. Y vamos ajustando. Tomamos una sola. Pasamos por la dorada. Ajustamos muy bien. Tomamos otra roja. Pasamos por la tercera. Y vamos a jalar. Acá ajustamos para que ya se nos ubique así, hacia el ladito de acá. Y listo. Acá recuerden. Dos, una, una, dos. Todo esto hasta llegar acá donde empezamos. Y listo. Vamos a jalar. Así es. Y listo. Un saludo. Gracias. Gracias. Una vez lleguemos acá vamos a tomar la última de color rojo que va acá después de la dorada y vamos a pasar por una y dos, o sea contamos una, dos y vamos a pasar por la tres y la cuatro, listo, pasamos de abajo hacia arriba siempre. Vamos a jalar y aquí apretamos muy bien nuestro hilo para que ella se ubique aquí de ladito. Vamos a tomar dos de color rojo y volvemos a hacer lo mismo, pasamos por la que toca que es la del frente, ajustamos acá y ubicamos. Ahora vamos a tomar nuevamente una del tono rojo y en este vamos a pasar por una roja y la dorada que está en la partecita de abajo. Listo, la roja y la dorada. Vamos a jalar despacio porque aquí lo pasa como apretadito para evitar que se nos haga uno o jalamos despacio. Y esta ya se nos ubica sobre la anterior, acá subimos por la roja que sobresale y vamos a jalar. Aquí vamos a tomar una roja y pasamos por este último. Ajustamos para que ya se vaya ubicando y acá nuevamente vamos a tomar dos de color rojo. Toda esta parte la vamos a hacer en este color, pasamos por la del frente, ubicamos acá y vamos a tomar una roja para bajar. Bajamos por esta y la dorada y vamos a jalar. La ubicamos acá muy bien y subimos por la roja que está al lado de acá. Ajustamos y nos va quedando así, dos a cada lado. Vamos a tomar otra de color rojo y también vamos a hacer lo mismo. Pasamos por esta que está aquí. Vamos a jalar y ubicamos. Nuevamente vamos a tomar dos. Pasamos por esta, la de al frente, la vamos a ubicar. Pasamos por, tomamos una y pasamos por la roja y la dorada. La ubicamos acá muy bien. Y subimos por la siguiente roja. Ajustamos, tomamos una hacia arriba. Pasando por esta que nos sobresale aquí. Y ajustamos. Y así vamos a hacer en todas hasta completar que en cada lado nos queden dos. Acá nos falta uno, dos, tres y cuatro. Cuando las completemos todas, miren acá ya llevamos dos, dos, dos. En todas llevamos dos, solamente nos falta esta, la última. Entonces vamos a tomar una y vamos a pasar por una y dos. Entonces vamos a hacer por estas dos, de abajo hacia arriba. Y vamos a jalar. Vamos apretando. Vamos a tomar dos. Pasamos por la de al lado. Las ubicamos y ajustamos. Tomamos ahora una. Pasamos por esta que sobresale acá. Y ajustamos. Acá vamos a ubicar una dorada. Pasamos por la que sobresale, pero de abajo hacia arriba. Y vamos a jalar. Aquí vamos a empezar a apretar nuestro hilo súper bien para que el tejido se vaya como encocando. Listo. Vamos a tomar otro de color rojo. Vamos a pasarla por esta y vamos a jalar. Vamos apretando. Vamos a tomar ahora dos. Pasamos por el siguiente. Vamos a tomar ahora una. La pasamos por esta que sobresale. Después vamos a tomar una dorada. La pasamos de abajo hacia arriba por la que sobresale también. Y vamos a apretar. Y vamos a seguir ubicando así. Una, dos, una, una dorada y hasta completar y llegar acá. Vamos a ubicar la última de color rojo en esta parte. Recuerden que esta última siempre la debemos pasar por dos. Y así ya nos queda. Miren, ella ya va dando la forma. No queda plana, sino que va tomando forma hacia abajo. Vamos a continuar ubicando de dos en dos en la partecita de acá. Entonces tomamos dos y vamos a jalar. Las ubicamos. Vamos a tomar ahora una. Pasamos por la siguiente. Y vamos apretando. Vamos a tomar otra. Y esta la vamos a pasar por la de color dorado. Jalamos. Y aquí ya se nos ubicó. Vamos a tomar otra. Pasamos por la que sobresale. De nuevo vamos a tomar una y la pasamos por la que sobresale. Vamos apretando muy bien nuestro hilo y ellas se van encajando súper bien una al lado de la otra. Vamos a tomar ahora las dos que van en la partecita de arriba. Pasamos. Vamos apretando y acá ya saben, volvemos a tomar una. La pasamos. Vamos a tomar otra. Tomamos otra roja. Aquí ya la pasamos por la dorada o nos tocó otra vez por la roja. Y de nuevo por la roja. O sea, tomamos esta y la pasamos por esta. Y listo. Esto vamos a hacer en todas. www.youtube.com site.com Y listo. . Gracias. Gracias. Vamos a tomar una y vamos a pasar por las dos. ¿Listo? Siempre al finalizar la ronda debemos pasar por las dos. Jalamos. Y la vamos a ubicar acá muy bien. Vamos a tomar dos de color rojo y los vamos a pasar por este primero. Vamos ahora a ubicar uno de color rojo pasando por el que sobresale y ajustando muy bien el hilo. Tomamos otro y pasamos por el que sobresale que está arriba del dorado. Vamos a jalar y listo. Acá ya nos quedan uno, dos y tres sobresaliendo. En este caso vamos a pasar directamente a la siguiente que nos sobresale. Y aquí nos queda el hilo como de esta forma, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a apretar y esto va a hacer que la flor quede más encocadita. Esto lo vamos a apretar muy bien y estas dos prácticamente tienen que unirse. Vamos a tomar otra roja, la pasamos por el siguiente y subimos. Vamos a tomar otra, pasamos por el siguiente y vamos apretando muy bien. Vamos a tomar aquí dos de color rojo. Pasamos de lado a lado. Vamos a tomar uno, pasamos por el siguiente. Vamos a tomar otro, pasamos por el siguiente que sobresale y aquí ya volvemos a cruzar hasta el otro lado por el de al frente. Y aquí apretamos hasta que estos dos queden unidos y el tejido nos vaya quedando más encocadito. Gracias. Vamos a tomar una y vamos a cerrar la vuelta pasando por dos. Jalamos y vamos a ubicar acá muy bien. Apretamos acá y ya nos quedaría así. Si ustedes la quieren más grande, digamos los pétalos, simplemente siguen dando más vueltas de esta forma. Yo la voy a dejar aquí, o sea, desde aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de color rojo hacia arriba en todas. Y aquí ya voy a empezar a ubicar una de color dorado hacia abajo. O sea, la paso por aquí y ella me queda así en la puntita. Vamos a tomar ahora una de color dorado y la paso por la siguiente. La ubicamos bien, vamos a tomar nuevamente una dorada, pasamos por la siguiente. Y vamos apretando muy bien. Ahora aquí tenemos que bajar también por otra roja. Vamos a tomar otra dorada y vamos a pasar por dos de color rojo y el dorado. Y aquí subimos nuevamente por las dos de color rojo. Vamos a tomar uno dorado y lo vamos a pasar por el que sobresale. Ajustamos. Vamos a tomar otro dorado y pasamos por el siguiente. Ajustamos y aquí vamos a ubicar solo uno. Entonces tomamos uno y lo vamos a pasar de lado a lado. Y esto lo vamos a hacer también en todos los pétalos para cerrar la flor. Gracias. Vamos a ubicar el último y vamos a pasar por este nomás, solo por el rojo que tenemos acá. Y aquí de esta forma ya terminamos de ubicar todos los dorados en los bordes. Vamos aquí a hacer un pequeño nudito pasando de atrás hacia adelante por el hilo anterior. Y después pasamos por el centro con la aguja. Vamos a pasar por esta dorada y podemos esconder el trocito de hilo pasando por algunas más. En este caso vamos a pasar por otra roja, por otra dorada y por otra de color rojo. Y después ya podemos recortar para tomar el otro trocito de hilo y lo vamos a enhebrar. Vamos a pasar como lo tenemos acá saliendo hacia atrás de la flor, lo vamos a pasar por este huequito hacia el frente. Y vamos a jalar acá es donde ustedes ya pueden poner el cristal de murano en el centro o si no también simplemente pueden tomar una dorada y ponerla en el centro. De esta forma vamos a tomar una que esté grandecita y la vamos a cruzar, si le lo sale acá cruzamos por esta del frente. Y ella ya se nos ubica aquí en todo el centro. Podemos ajustar y pasamos nuevamente la aguja hacia abajo. Así ya nos queda el centro tapadito. Vamos a hacer acá en la parte de acá atrás el nudito para asegurar ya el tejido. Pasando por los hilos de atrás, formamos la bolita y después pasamos por el centro y ajustamos muy bien. Recortamos nuestro hilo restante. Y listo, así es como queda nuestra flor con mostacilla súper bonita. Recuerden que puede hacerla en las combinaciones de colores que a ustedes más les gusten. No olviden compartir y suscribirse a mi canal.